VilaSign es una empresa que surge con el único objetivo de prevenir las enfermedades cardiovasculares del corazón ya que son las principales mal causas en el TNP mediante un dispositivo, el cual se compone de una banda de electrodos y un PC de plexo lo que hace es que se adapta el techo y de ahí un electrocardiograma cortino que se conecta mediante un móvil o una tablet, una plataforma de nanóvel con los cardiólogos y los pacientes, las familias del paciente y este virus para mantenerlos enfermados en todo momento ya que la expresión es probable solamente en 20 segundos cada 30 segundos muere una persona debido a una enfermedad cardiovascular durante la duración de este vídeo se podría haber salvado dos días